Every way you turn, they seem to follow I don't know I'ma make this shit like a movie I'ma make this shit like a movie I'ma make this shit like a movie Agua esta mía como una movie Agua esta vaina worldwide, mírame siendo como un putty You gotta show me some effect, estos manos me dicen excuse me Te mando como sumi, people con el lubi Tamo en vivo, tamo cookin Un volao como bookie Los cateos llevando lukeen Nunca curao' y nunca rushin' Andando a la plata de la merda me dan pursuing Único y exclusive como yo Ando cocinando el dos Yo siempre sumo y yo doy mo Tú estás más feo como mo Fuckin' feo' conmigo Siempre con ella llevo botón Yeah, we live como el limbo Somos la torre, somos la... Yeah, yeah, ah, ah, ¿cómo es? Eres una lacra, yo ando ganándome la plata Hay que ser el más malo, de eso se trata Tú no estás cerrado, tú no sabes lo que pasa Tú no sabes lo nuevo, tú estás quedado Andamos con ella y yo estoy pegado Me siento muy nuevo yendo tu miedo Con todo este dream me siento empapado Andes, te vivo andes, no me puedes ver Puta dime tú qué es lo que vas a hacer Ando con la gang, ando con los seis Si tú no vas a portar nada, get out the way No me jodas en la mente, no me dejes tres Voy hasta jogging y flexing por todos los mes Acabo de la hub, choki 7-3 Ima play this shit, juego como pez Ima play this power Execute Order 66 Let go Let go Let go Gracias.